Davidir, ¿cuántos likes? Y con estos bots entramos a una partida pública para que todo el mundo flipe con esto 20.000 likes Vale chavales, vamos a invitar a Davidir Y que flipe con lo que le tengo preparado ¿Tambios? ¿What the fuck? Seguro que es para lo del bot, tío ¿Qué pasa, bro? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué me has invitado? Eh, te voy a decir unas novedades increíbles del bot Lo sabía, tío, es que lo sabía Te cuento, básicamente el desarrollador de Epic Games me ha agregado al WhatsApp y me acabo de mandar un audio que está cremita ¡Vas a flipar! Ponte lo loco, o sea, un audio del desarrollador, venga, va, va Chavales, vais a flipar, todo el mundo 3, 2, 1, ya Hey, hello, chicos, a ver, le envío este mensaje, soy el desarrollador de Epic Games ¿El desarrollador? El que lo hackeó, entre comillas Les mando este mensaje para decirles que les... me callan súper bien, la verdad Me parece que son una persona muy agradable Espero que les guste, les tengo un pequeño detalle, ¿vale? Les acabo de crear dos bots ¡Dos bots, chavales! ¡Dos bots! Pero esto no es todo, hermano, mira Uno para Arta Game y otro para David ¡Vamos! Lo tienen que agregar, se llama bot Arta Game Y el otro, bueno, el otro cuando creen, cuando creen el Arta Game El otro no van a saber, el bot David Hermano, son cosas totalmente exclusivas y que no existen hasta en el Fortnite ¿Y qué será ese código, tío? What the fuck? Hermano, ¿vamos a agregar a nuestros bots? Vamos a hacerlo, niño Creo que mi bot se llama bot barra Arta Game todo junto Vale, perfecto, lo he agregado ¿Tú lo has agregado al tuyo? Le voy a invitar, de hecho Invita tú primero al tuyo y después ¡No me lo creo! Es hermoso Hermano, que tienes un bot personalizado Dios, tío, que... Aquí está el mío, Bot Arta Game ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Invitar! ¡Ahí está! ¡Que tengo un bot personalizado! ¡No me lo creo! Te voy a preparar un reto que a la gente le va a flipar Vamos a poner los códigos más exclusivos ahora mismo Para que los bots nos enseñen toda su capacidad Lo veo muy factible Así que... Y el que mejor o skin baile ponga Va a ganar Vale, Arta Te voy a reventar el orto No te queda a ti, ni nada Porque yo ya estoy fichando los códigos Vamos allá A ver quién es el que gana Vale, voy a susurrarle a mi bot Gestionar aquí Susurrar Y aquí tengo que poner este código David, reacciona a esto Porque esto no lo vas a superar en tu vida ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Míralo! ¡Míralo! Escúchame atentamente y flipa con esto A ver, a ver, a ver ¡Dios, hermano! No, no, no Pero la mía es mucho mejor, ¿eh? A mí no me times Bueno, bueno Yo creo que la mía es mejor Pero bueno, ahí ya Bro, te digo Esta la vas a flipar ¡Oh! ¡Let's go! Vale, vale, vale Ahora tú sí que vas a flipar Y me vas a decir si esta es mejor o no ¡Oh! ¡Buah! Pero la mía es mucho mejor, hermano Ahí estoy contigo Está mejor Pero la mía, tío Es más antigua, me dirás que no Mira Tengo los códigos más buenos Un poquito para el final Así que prepárate, David Porque esto no acaba aquí No existe en el juego ¡Tres, dos, uno, pa! ¡Madre! ¿Qué es eso, niño? Mano, esa sí que existe, ¿eh? Me acaban de chimar Me acaban... Pero yo esta hace mazo que no la veo, loco ¿Qué es eso? Es un gordaco, chaval Está todo mamadísimo Haz tu grito, haz tu grito mítico Ese de mamadísimo ¡Túúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Esta skin básicamente es todo random Yo no tengo ni maldita idea de cuál es Pero 3, 2, 1 Ya Hermano, ¿qué es eso? Que no existe Te la meto así de golpe Nada hermano, las mías son mucho mejores O que la gente diga en los comentarios Eso, comentar chavales, comentar ¿Cuál es mejor? Chavales, música épica porque esto va a ser Una locura David y te voy a poner una skin que nadie Nadie, nadie, aunque hackee Los archivos del juego, no la puede Conseguir, demuéstralo O muere, 3, 2 1, en cuanto le dé a este botón El mundo de Fortnite se va a paralizar Flipalo hermano Flipalo Eso no se puede tener Eso sí que es tocho Ahora tengo que competir contra él Y es que no sé si usar la más tocha, no, la más tocha me la voy a reservar para luego ¿Qué? Le ha puesto aleatoria ¿Qué? ¿Esa cabeza de buque? ¿Qué cojones tío? Pues mira, yo te voy a poner un bailecito Que seguramente esta skin que nunca jamás va a poder bailar el típico baile de Pues va a hacer un baile que ni existe Eh, no Ese baile sí existe F Nada, me ha estimado, me ha estimado Esta sí que te va a dejar bien abierto el siempre sucio Dale hermano, dale 2, 1 2 Esa es la de Samsung Está guapa, eh Está guapa La he puesto así a lo random No sabía ni que era esta Pero oye Te habías cagao, eh bro Cagao, pero esta te supera la tuya Lo siento bro, tío Esta no ha salido Creo que te supera Mira, mira bro Vamos a poner las dos últimas skins Vamos a decir quién ha ganado este pequeño reto Y vamos a enseñarle a la gente el comando exclusivo para nosotros Ok, esta vez voy a ser yo el primero Te voy a meter yo la más tocha 3, 2, 1 Braila, el invisible, tío Es que está pepina, hermano Pues mira, te digo yo que esto no tengo ni idea de cuál es, eh Te he hundido el pecho, creo, eh Te lo prometo que es que te he reventado el culo O sea, te he ganado Vamos a hacer lo mítico, tío Lo que tan esperado y con tanto hype estamos esperando En este vídeo Lo más tocho El comando ese que nos ha dado El desarrollador de Epic Games El comando era exclamación help 3, 2, 1 No ha hecho nada, hermano ¿Qué ha pasado? Que nos ha enviado un link, hermano ¿Qué es esto, hermano? Tengo miedo, bro Esto es la di web Yo no me fío, eh, bro Mira, tú no entres Pero yo voy a entrar 100% ¿Vas a entrar en serio? Te lo prometo que voy a entrar Y le voy a enseñar a la gente Lo que hay en esa página Y todos los comandos que podéis utilizar vosotros Válido a vivir Estoy ya en internet Y estoy dispuesto a buscar ese enlace Mira, ahora mismo, chavales Me lo estoy jugando muchísimo Porque al poner este enlace Me puede entrar un virus al ordenador Y no me lo saco nunca De mi vida 3, 2, 1 Ya Por favor, no No, 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 no ¿Qué es eso? Over 40 millones de... Ah, amigo Es una página de desarrolladores Hostia Esto tiene muchísimo sentido Que lo haya hecho un desarrollador de Fortnite A lo mejor el nuevo sistema gráfico de Fortnite Con la destrucción de los edificios Y toda esa pesca Está hecho con esto ¿Pero podemos hacer ahora nosotros algo? ¿O es algo que podemos ver pero no hacerlo? Sí, 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 tranquilo Que ahora lo voy a ver todo Vais a flipar Chavales Acabo de encontrar el tesoro de Norteamérica Chavales Aquí están todos los comandos Chicos Creo que esto no existe en la vida en Fortnite A ver Voy a pillar esto Quiero sorprenderme 3, 2, 1 Ya LOL Hostia, chavales El aid este Es un comando para baile A ver esto El desarrollador me había dicho Que este comando Creo que era exclusivo a un baile Así que no había salido aún Davidir ¿Estás preparado para esto? Estoy preparado Atentos al bot de Artagay LOL ¿Pero eso no está? ¿Qué canción es esa? Jajaja Dios, Davidir Este baile es una maldita locura Es una locura, niño Y también tenemos este baile Cojones Pero si eso solamente lo puede hacer el robot Pues ahora yo también lo puedo hacer, hermano Jajaja Bro, bro, bro Te propongo una cosa Ahora mismo creo que estamos en empate Los dos tenemos las dos skins igual Creo que lo anterior de atrás es empate Pero yo te reto a un desempate La skin más tocha se lleva la victoria Vale, la skin más tocha Ojo Se lleva la victoria de este vídeo Y el que pierda Elimina a su bot Pero por favor No me digas eso Que no quiero eliminarlo, tío Por favor No me oye Literalmente no me está oyendo Básicamente Davidir Me ha dicho de un concurso de skins Y básicamente la skin más tocha Pues gana el concurso Y el que pierda Elimina a su bot Por lo cual Voy a hacer una cosa increíble Que no tiene ni idea De que existe Voy a hacer que el bot Se ponga en listo Y que se pueda entrar A una partida Él pondrá una skin Todo random Y yo voy a hacer eso Para ver su reacción Totalmente natural Nos activamos el chat del juego Yo ya tengo la skin Venga David Yo también ya tengo la skin 3, 2, 1 Ya Eh, ¿y tu skin? ¿Y tu skin? ¿Por qué le pone el bot? Bro, 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 bro ¿Por qué pone el bot de Artagame Que se está poniendo listo? Bro, bro, Arta Esto lo estás haciendo tú Esto es un troleo o algo Bueno, esto lo estás haciendo tú, ¿no? Hermano, hermano ¿Qué ha pasado? Que me he ido ahí a fregar los platos El bot de Artagame Se ha puesto en listo ¿Ha puesto en listo el bot de Artagame? ¡Mira! Iniciamos una partida con los bots Si no es en este vídeo En el siguiente, pero Hermano, te estoy troleando Mira, dale a tu bot Exclamación ready Vale Exclamación ready Ok Ready Por favor ¿Qué es esto tú? Pero me estabas troleando Esto estaba planificado No, no, te lo prometo Me he desactivado el micrófono Hasta para trolearte Para que tu reacción sea totalmente limpia No me lo creo En serio Tío, me cago en mi estampa, tío Davidir ¿Cuántos likes? Y con estos bots Entramos a una partida pública Para que todo el mundo Flipe con esto 20.000 likes Así que chicos Antes de que iniciemos Una partidita Ahora mismo Quiero a todo el mundo Suscríbete con la campanita Yo me voy despidiendo Espero que os haya encantado este vídeo Yo he sido vuestro youtuber de confianza Artagame Con Davidir Adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.